Hola, buenas. Hola, Yamil, ¿me escuchas? Sí. Sí, ok. No sé qué pasó. Creo que algo pasó con Natalia y la otra muchacha. Ok. Y no sé cómo... Aquí alguien está escribiendo. Ahí está Anto arreglando. Les pido que nos quedemos en dos minutos para que... Esperar a que se sumen todos los asistentes y arrancamos. Perfecto. Poder empezar con esta instancia, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde se vieron nuevos modelos, limitaciones de tiempo, pues, bueno, todo lo que ya sabemos lo que nos llevó esta pandemia, ¿verdad? Entonces, con Microsoft Power Platform, como pueden ver, es una plataforma conectada que nos permite innovar. Entonces, cuando hablamos de Platform, bueno, hablamos también, incorporamos todas las herramientas, sobre todo Teams, para trabajar juntos en lo que es la digitalización global, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Procesos manuales, optimizar lo que son las operaciones, lo que es la composición de Power Platform. Por ejemplo, empezamos con Power Apps, con Power Automate, con Virtual Agents, con la parte de Power BI. Entonces, bien, lo que es modernizar los procesos, personalizar lo que es la experiencia de codificación. Entonces, por medio de Teams, vamos a ofrecer aplicaciones integradas para administrar turnos, tareas, vamos a capturar lo que son los datos, poder observar lo que es la información basada en los datos, a través de una herramienta como lo que es Power BI. Entonces, como les digo, todas estas soluciones de Platform en la nube, nos dan confianza, nos dan seguridad y además automatización para ayudar a cumplir lo que son cualquier normativa clave de lo que es cualquier cumplimiento, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a capacitarnos, acá vamos a ver un poquito más de los componentes de lo que son las características de Power Apps, ¿verdad? O sea, características del último año, nuestra comunidad ha ayudado a que Power Apps a crecer rápidamente. Les puedo comentar que ya es casi que medio billón de lo que son las llamadas sobre las APIs, sobre servicios comunes de data services, es lo que pues se viene llevando acá en Microsoft más de un millón de pentabytes de datos de servicios con lo que es el Common Data Services. Además, también hubo un incremento del 700% en lo que es la producción de Power Apps, así como en el crecimiento avanzado de, estamos hablando de unos 300% de lo que ya son los usuarios activos por medio de lo que es la plataforma Power Apps. Entonces, gracias a todas estas habilidades, es como se empieza a hacer posible que todo este impulso que hemos estado acelerando, ¿verdad? Lo vamos innovando más rápido que nunca. Y además, dentro de todo esto, pues, se han ya lanzado, se han actualizado alrededor de unas 400 nuevas características y mejoras sobre lo que es la plataforma. En primer lugar, vamos a echar, pues, como les digo, un vistazo a la parte de Power Platform, donde, pues, vamos a modernizar procesos con aplicaciones de donde le llamamos el low code, o sea, o un bajo código. No, aquí yo no, 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 no es que, no tienes que saber de código, no, pero tampoco tienes que ser un gran experto, ¿verdad? En ser un gran desarrollador, en lo que le llamamos a comer código, ¿verdad? Ser un experto de código, sino que con una expertise que tengamos, podemos empezar a desarrollar lo que son nuevas aplicaciones. Como les digo aquí, la experiencia de la codificación para crear Power Apps no es gran avanzado. Él está integrado con la parte de Apps Studio, donde lo que se incluye son plantillas prediseñadas con expresiones similares a las de Excel, ¿verdad? Con la que nosotros, pues, trabajamos, pues, desde que éramos niños, ¿verdad? Entonces, con la simplicidad de arrastrar, lo que es soltar, hacer cuadrículas, editar código para crear modelos de datos, en vez de que la parte de Power Apps esté en listas y compartidas fácilmente con cualquier colega que esté con nosotros o con cualquier otra empresa a la cual nosotros le vayamos desarrollando, ¿verdad? En algunos escenarios, para lo que es Power Apps, se usa con frecuencia, ¿verdad? Ya desde modernizar el servicio al cliente, el propio, pues, el propio servicio personal, ¿verdad? Presupuestos, administraciones de proyectos, seguimientos que con los clientes inventarios, ¿verdad? Podemos mencionar muchas, muchas, muchas aplicaciones que por integradas por medio de la disponibilidad de los equipos, para lo que son las áreas de inspección, activos, informes sobre algún problema, pues, que desarrolle, ¿verdad? Además, Power Apps se usa, ¿verdad? Con gran frecuencia en lo que se desea modernizar el servicio al cliente, clientes potenciales, este, también aplicaciones, ¿verdad? Toda esta parte, ahorrar el tiempo en tareas repetitivas, eso lo vamos a empezar a lograr por medio de lo que es Power Automate, ¿verdad? Al igual que Power Apps, Power Automate, este, ofrece soluciones precompiladas. ¿Esto con qué sentido, verdad? Con el sentido de aprovechar, incluir conectores, o sea, gran cantidad de conectores, para que las tareas individuales, eh, que se asientan a gran escala, que con Power Apps se han creado flujos de experiencia guiada, sin código, sin capacidades de, eh, alguna, eh, como les digo, una gran expertise, y además integrando las capacidades de lo que es una inteligencia artificial, entonces, este, esas las complementamos por medio de esas dos instancias. Y, después, ya hablando acá de la parte de Power, de Virtual Legends, este, es cuando vamos a empezar a crear lo que son los chatbots, conversaciones con las interfaces, es, como les digo, con la necesidad sin tener, eh, código. Vamos a revolucionar lo que son los enfoques al servicio al cliente, o sea, disponibilidad, de que, eh, cualquier persona se meta los 24 días, eh, o sea, que sea un 20, perdón, en los 24 horas del día, o a las, a los 7 días de la semana, ¿verdad? Y, como les digo, todo esto es basado en lo que es inteligencia artificial. Al igual que el resto de la plataforma de Power Platform, ¿verdad? Los agentes virtuales, eh, se integran dentro de los equipos que se pueden mantener, con las herramientas que se necesitan en un centro de colaboración, ¿verdad? Y, como le habíamos dicho también, la parte de Power BI, ¿verdad? Donde, pues, vamos a tener, podemos hacer dashboard, tomar toda esa información, eh, sea una gran cantidad de información y podemos empezar a, a rellenar. Bueno, aquí, que, con la parte de Power BI, ¿verdad? O sea, conectar a todos sus datos, obtener una vista consolidada de negocios a través de un único panel de cristal. Vamos a crear análisis sobre un hub, paneles en vivo, eh, a tiempo real, ¿verdad? Que son fáciles de consumir en la web, por medio de una URL. Nos podemos conectar, ya sea desde nuestro teléfono, de nuestra tablet, eh, de nuestro propio computador. Y, eh, infundir lo que es la información de datos e impulso de las acciones con la potencia del Power Platform, ¿verdad? Acá en la parte de Power Apps, ¿verdad? O sea, como actualización rápida, se trata de proporcionar una fórmiga, como les digo, de código, de un low code, para crear realmente aplicaciones para dispositivos, puede ser para dispositivos móviles, para la página web. Vamos a facilitar lo que son las conexiones de los datos, con más de 250 conectores ya preconstruidos, que están dentro del servicio de Power Apps. Eh, que son de datos en comunes, integrados. Sin embargo, digamos, toda esta velocidad no compromete el poder de Power Apps. Se trata de una fuerte gobernanza que tiene la propia herramienta, y que tiene un montón de ganchos de desarrollar a los profesionales. Donde, como les digo, vamos a crear lo que son rápidamente aplicaciones, de low code. Vamos a conectar aquí lo que son todos los datos, por medio, como les digo, de conectores preconstruidos, pero ya conectores que tal vez ya han sido personalizados. Vamos a trabajar con un servicio común de datos, un common data services, ¿verdad? Además, la integración que tiene la plataforma con instancias de software as a services, cuando estamos hablando de Microsoft 365, cuando estamos hablando de Azure, cuando vamos a hablar de Dynamics. La integración completa con parte de Power BI, y la parte de integración sobre lo que son for flows, ¿verdad? Bueno, aquí, esto es igual sobre la parte de, después la parte que tenemos con lo que estamos hablando de la parte de Virtual Agents. Como les dije, con Virtual Agents vamos a permitir que los usuarios creen potentes bots a través de una interfase gráfica que va a ser guiada sin código. Que vamos a poder implementar lo que es la parte de Inteligencia Artificial, donde vamos a tener una codificación compleja. Vamos a optimizar lo que es el servicio al cliente, ¿verdad? Integrar agentes virtuales con equipos de facilitar lo que es el acceso. Acá, digamos, lo que son la parte de los derechos de lo que es el inquilino. Bueno, se pueden crear alrededor de unos 2.000 chat por sesión, este, con unos 1.000 chatbots, ¿verdad? Va a tener capacidad de, bastante capacidad de almacenamiento, bastante capacidad de lo que es subir archivos, capacidad de registros. Acá lo que son las ejecuciones de lo que son flujos ilimitadas sobre la creación de bots, ¿verdad? Que era lo que les indica. Y que esta, no tenemos que tener ninguna aplicación adicional, más que integrarla, pues, a nuestra plataforma de Microsoft 365, para que se integren con las herramientas que hemos estado hablando, ¿verdad? Por encima. Por el momento, pues, alguna pregunta no existe por acá, de lo que hemos estado hablando. Así aprovecho y tomo un poquito de agua. Camila, estoy revisando ahí las preguntas, y por ahora no tenemos ninguna sobre lo que estás hablando. Sí nos preguntaron si íbamos a estar compartiendo la presentación y la grabación de la llamada. Y sí se las vamos a estar enviando. Cuando termine, les vamos a enviar todo para que les quede por correo electrónico. Perfecto, Natalia. Buenísimo. Y ahí, te doy dos segundos más, Yamil. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en la parte de preguntas y respuestas o en el chat. Y yo le voy preguntando a Yamil sin problema. Perfecto. Listísimo. Entonces, como les digo, digamos, lo que es la sesión facturada, o sea, esto, ¿cuándo es que se comienza a facturar? O sea, lo que hacemos es que desencadenamos un tema donde se cumple una de las condiciones, que sea que responden las preguntas sobre lo que son los usuarios. O sea, digamos, como cuando ustedes pueden indicar, digamos, cómo ya se elimina, digamos, si ya, digamos, han pasado una hora, si ya se le han dado, pues, 100 vueltas a lo que es el bot, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, como les digo, es sobre la propia inteligencia artificial que tiene la herramienta y que vamos a tener un intercambio dentro de lo que es el usuario y el bot. O sea, es decir, lo que hacemos es que enviamos el mensaje al bot, el bot no responde y viceversa, ¿verdad? Es una sección facturada normalmente que contiene con varios turnos, ¿verdad? Por acá les puedo mostrar, bueno, lo que estaba hablando de los conectores. Aquí, bueno, vamos al menos unos 230 conectores de los que ya están integrados cuando tenemos Microsoft 365. O sea, que vamos a tener Power Apps y Power Automate. Estos son los conectores que están. Y si no está un conector por ahí, tal vez lo que se tiene que hacer es adquirir una licencia más de un add-on sobre lo que es la parte del Power Apps. Yamil, ahí nos consultan cómo se puede hacer para generar conectores premium en caso de que no existan. ¿Es posible, no? Sí, digamos, por eso te les decía que dentro de los conectores, o sea, están los que ya trae, ¿verdad? O automatizados. Los que de ahí fuera se producen y entonces ahí es donde se tiene que integrar un add-on sobre lo que es el Power Apps. Entonces, si desarrollaron ahí un conector y pues tienen que unirlo, la herramienta le va a indicar si tienes que irte por un conector premium. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, digamos, como les digo, estas son las integraciones de los que ya están por default. que consuelo tener una licencia de lo que sería un plan de Microsoft 365 y demás conectores que pues ocupen una licencia extra es donde ya se le aplica una licencia de add-on de Power Automate y Power Apps Premium. Bueno, en esta parte, como les digo, bueno, esos serían los cuatro productos que trae la plataforma de Power Platform y aquí pues le voy a dar el pase a mi compañero Manuel en esta para que siga con la parte de mostrando un poco cómo es la herramienta, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Vamos a ver por acá. Me dicen cuando estén viendo mi pantalla. Ahí estamos viendo, ¿eh? Ya la estamos viendo, correcto. ¿Cuál están viendo? Disculpen. El desktop donde están todas las carpetas. Ok. Vamos a ver. Sí. Por acá. Vamos a empezar un poquitito. Por ahí ya mi compañero Yamil habló un poquitito de teoría, específicamente de los servicios que componen Power Platform como suite o solución de poder automatizar muchos de los procesos que muchas compañías hoy en día tienen a disposición. Entiendo que la mayor parte de las personas que hoy nos acompañan son partners o socios de negocios específicamente, ¿no? Es importante entender que en muchas ocasiones Office 365 cumple con muchísimos criterios, ¿no? En eso se está, pues, el proceso o el tema de automatización de procesos a nivel interno. Y aquí está una de las grandes herramientas que Microsoft pone a disposición de ustedes para poder entregar ese valor agregado a nuestros clientes, ¿no? Específicamente. Cosas como, ¿qué? Power Platform como solución, Power Platform como suite, específicamente. Como por ahí decía mi compañero Yamil, ¿qué está compuesto Power Platform? Básica y sencillamente de cuatro grandes servicios que están, que los vamos a ir viendo un poquitito de detalle. Power Apps, Power Automate, la parte de Virtual Engine y la parte de Power BI específicamente, ¿no? Son herramientas que nos permiten ir creando soluciones o aplicaciones debajo, sin necesidad de tener tanto conocimiento en código de desarrollo, ¿no? Un ejemplo claro es la parte de Power Apps específicamente. Yo normalmente cuando hablo de Power Apps, yo siempre menciono esto como el concepto total, ¿no? Power Apps es básicamente el formulario de cara al usuario final que me permite tener a mí la ingesta o la recolección de información que necesito, ¿no? Eso para mí es Power Apps, ese formulario de cara al usuario final que me permite tener cierto detalle de la información que necesito. ¿Por qué? Al final de cuentas, Power Apps, como les digo, es simplemente una herramienta que tiene dentro de sus características recolectar información ya tiene templates dentro de los mismos requerimientos o características del producto per se. Es tan sencillo como generar una de esas plantillas, agarrar y empezar a hacer el proceso de conexión con los diferentes servicios que están involucrados en el proceso de la construcción de la aplicación. Un ejemplo claro es la parte de cuando estamos en un meeting y necesitamos tener información detallada de lo que está pasando en el meeting, quiénes participaron, cuáles fueron los atenders, cuáles fueron las, la parte de los alcances de las tareas o actividades que fueron diagnosticadas para cada uno de nosotros. Basta con crear o darle clic a alguna de esas plantillas y tenemos la posibilidad de empezar a editar lo que es la plantilla para nuestra necesidad. ¿Qué es lo que hace esta pequeña solución, esta pequeña plantilla? Me permite a mí tener la posibilidad de capturar lo que está sucediendo dentro de una reunión o un meeting, ¿no? Específicamente acá simplemente le doy iniciar. Esto fue una reunión que tuve anteriormente. Me dicen quiénes son los que están involucrados dentro de la sesión y algunas notas que puedo ir generando dentro del proceso, ¿no? No es nada del otro mundo, es básica y sencillamente darle clic. Me dice quiénes son los servicios que están involucrados para generar este tipo de aplicación y simplemente le doy crear y eso me va a permitir a mí tener el modo de edición de esa plantilla para empezar a crear. Esto es Power Apps específicamente como solución dentro de sus conectores y demás. Otra de las grandes funcionalidades que tiene esto y por ahí básicamente está cargando la plantilla, me va a pedir ciertos permisos para iniciar con la edición de esa plantilla específicamente. Le damos Permitir con los servicios de Office 365 que están involucrados y obtengo la pantalla de edición específicamente en donde puedo jugar con las diferentes pantallas o screen dentro de lo que necesito de acuerdo a los tamaños, ediciones, el proceso de compartir, publicar, etcétera, ¿no? Para al final tener la solución que necesito como aplicativo. Quienes están involucrados puedo generar tareas o actividades con nombres y apellidos específicamente. Quienes están dentro de la reunión son las personas a las cuales yo les puedo generar alguna cierta actividad. Vamos a generar alguna por acá. Un ejemplo y por ahí se lo voy a aplicar directamente a mi compañero Steven específicamente, ¿no? Puedo generar algún tipo de attachment ya sea fotos, algún tipo de información adicional que necesite ir generando dentro del proceso. Una vez finalizado, me permite a mí enviar por correo electrónico todas las notas, todas las actividades sin necesidad de salir. La reunión queda guardada sin necesidad de empezar a generar un correo electrónico, poner la información necesaria para nuestros clientes, etcétera. Eso es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer a partir de unas plantillas que están ya prediseñadas como solución en Power Apps. Otro ejemplo claro es el tema, por ejemplo, vamos a ver si por acá se puede ver un poco más pequeño en la pantalla. Sí, súper bien. Esto es otra herramienta, hoy está en producción específicamente dentro de nuestra compañía, específicamente Microsoft, que es para la solución de etiquetes de atención de llamadas específicamente, ¿no? Esta es la herramienta que nosotros utilizamos para cuando atendemos llamadas o etiquetes de soporte a nivel interno. básicamente está diseñada sobre Power Apps, que es lo que tienen que hacer los agentes que necesitan ayuda técnica de parte de nosotros, básicamente, generar estos tiquetes, indicarnos sobre qué país específicamente vamos a tener el contacto con el cliente y sobre qué solución vamos a hablar. Tenemos dentro del combo la posibilidad de escoger sobre qué solución vamos a hablar, si vamos a hablar sobre Azure, si vamos a hablar sobre Workplace, si vamos a hablar de un tema de licenciamiento, de data o de la parte de Dynamics. En este caso lo vamos a hacer de Modern Workplace y vamos a hablar, no sé, de Power Platform específicamente. Por acá, la persona genera la información, el cliente desea conocer más sobre estos servicios. ¿Ok? Necesito un número de identificación de parte del cliente, ya esto lo pueden llevar en su CRM o conectarlo con su base de datos sin ningún tipo de problemas. Adicional, si va a haber o algún tipo de llamada y por dónde se va a realizar la llamada, ¿no? En este caso, vamos a hacerlo a través de otra herramienta que es por la que estamos actualmente. Le damos siguiente y me pregunta cuándo voy a tener esa llamada. Esto es Power Apps como solución. por eso les dije es un formulario de cara al cliente final que me permite recolectar la información y quiero que se guarden esa palabra importante porque esto es lo que hace Power Apps específicamente, ¿no? Conectarme, jalar, poder mostrar o visualizar la información a los clientes finales o en su efecto recolectar dicha información. ¿Qué pasa acá? Por si solo Power Apps no entiende qué hacer con esa información. ¿Ok? Para eso existe el otro producto que es Power Automate, que me permite a mí generar los flujos de trabajo que necesito que se den a partir de esta información. Basta con darle clic a este botón de salvar y se van a desplegar una serie de flujos de trabajo que me van a permitir tener el control de lo que quiero que haga. Específicamente, entender que cuando le den al botón salvar esa información vaya sobre una base de datos específicamente y se guarde la información y que al final me envíe un correo electrónico indicándome algunos detalles importantes de lo que tengo por tiquete en este caso que me están generando. Este es un ejemplo de lo que llegaría por correo electrónico de manera automática sin siquiera intervención de alguna persona adicional en donde me dice tengo un tiquete número 8845 8845 que con este tipo de características adicionales ¿no? Entonces ¿qué pasa acá? Ya no necesito estar involucrado o tener cierto detalle de las personas para que el proceso continúe. Basta con despegar algunos triggers o desencadenadores que es como se le conocen a ciertos criterios de Power Automate que me permiten a mí tener la posibilidad que cuando se llene un nuevo tiquete a nivel de Power Apps ¿qué quiero que haga? ¿qué tareas necesito que haga? Así como me llegó a mí el correo electrónico puedo generar un siguiente paso tan sencillo como de enviarle por correo electrónico también a la parte de no sé de la persona quizás del vendedor que está haciendo el el tiquete de soporte basta con ejecutar o buscar la herramienta de correo electrónico específicamente y aquí me van a aparecer ciertas acciones que puedo hacer a nivel de desencadenadores como se les conoce no específicamente esto es parte de la solución que les he estado presentando seguido del ejemplo un ejemplo guiado digamos del proceso una la creación de etiquetes dos la creación del proceso automatizado o los flujos de trabajo que están involucrados dentro del proceso como tareas o actividades adicional a esto que puedo hacer por ahí por ahí preguntaban que si puedo conectarme a los o tengo posibilidad de tener los conectores premium con respecto a esto para contestarle a esa persona también a partir de esto es Power Platform y los planes de Office 365 son dos características totalmente aparte que involucran los mismos productos pero son dos suites o productos apartes ¿por qué? porque a nivel de licenciamiento cumplen con dos grandes criterios uno a nivel de planes de Office 365 yo tengo limitantes a nivel de Power Apps y Power Automate y específicamente tiene que ver con los conectores de tipo premium ok que no vienen inmersos dentro de esos planes de Office 365 pero cuando hablamos de Power Platform que es lo que estamos conversando el día de hoy los planes se venden por separados y si vienen los conectores de tipo premium específicamente ok a partir de esto bueno ahí tengo perdón que te interrumpa tengo una pregunta que nos están haciendo que preguntan si Power Apps solo se puede automatizar procesos de servicios de Microsoft ¿qué quieren decir con servicios de Microsoft? claro si solo funciona por ejemplo con el correo o con productos Microsoft si se puede integrar con otras herramientas que no sean de Microsoft como por ejemplo SAP por decir algo claro que sí incluso tenemos el look and feel de SAP específicamente para generar ciertos detalles o ventanitas digamos dentro del proceso que nos permitan a nosotros hacer insert o algún tipo de update dentro de la base de datos específicamente de de SAP como solución ¿no? sin ningún problema no sé si pudiera responder a la pregunta del usuario que estaba por ahí comentando entiendo que sí si no quedamos abiertos a que nos consulten nuevamente y si no yo estoy respondiendo también en el chat y acá tenemos otra pregunta si en el caso de Power Apps donde usted el caso de Ticket que recién estabas mostrando si se pueden adjuntar logs dentro del caso logs dentro del paso del caso o sea cuando vos cargas el ticket si podés adjuntar un log claro sin ningún problema lo puedo hacer ya eso va a depender y ojo con esto porque al final la solución Power Automate perdón Power Platform como solución aquí no vamos a depender de nosotros como herramientas como servicios aquí hay que tener claro cuál es el proceso que voy a ejecutar y para eso es necesario entender cuando hablamos de proceso cuáles son las actividades que están inmersas dentro de esto es importante tener claro no es solamente pensar que Power Automate o Power Apps va a cumplir con ciertos detalles dime cuáles son esas actividades hay que entender o diagramar correctamente cuál es ese proceso que quiero echar a andar por ejemplo podemos hablar de flujo de vacaciones y para todos para una empresa X puede ser tan sencillo como uno pedir vacaciones que es el formulario y esto estamos hablando de Power Apps en algunas ocasiones podemos decir que esto le va a llegar al jefe inmediato y esto si lo aprueba o no llega a recursos humanos y este es un flujo de proceso normal sencillo pero nunca entendieron que qué pasa cuando este jefe inmediato no está qué pasó con esto es parte de las actividades que contempla el proceso qué pasa si el jefe que es Manuel Navarro está de vacaciones quién va a tomar la batuta para que este proceso siga o continúe y no se detenga ahí ah ok yo puedo decirle dentro del Automate específicamente que contempla 18 24 horas por si Manuel Navarro no responde entonces quien le va a llegar el correo electrónico como un reminder va a ser a Yamil Villegas y él va a tener la potestad de poder darle o validar las vacaciones de la persona que lo está solicitando y una vez que esto se dé continúa al paso siguiente que sería recursos humanos entonces por eso les digo las herramientas están dotadas para cumplir con ciertos criterios con todos los que ustedes necesitan pero dependemos 100% de cuál va a ser el proceso que queremos desarrollar ok para eso tenemos que tenerlo diagramado entenderlo y quizás no nosotros como partners como especialistas que tenemos que establecerlos pero sí necesitamos entenderlo y este proceso ya tiene que ser dado por el cliente ok con esto les respondo quizás a la persona de SAP que sí si tenemos la posibilidad de generar conexiones directamente con SAP podemos utilizar el look and feel específicamente de SAP o las ventanitas como se ve SAP dentro de Power Apps para que puedan hacer detalles o add-ons a las aplicaciones de SAP específicamente con esto le quiero decir también que así como nos conectamos a un archivo de Excel así como nos conectamos a un archivo de una SharePoint list podemos conectarnos a una base de datos independientemente si es SQL si es Oracle específicamente basta con entender y es aquí donde entra también el concepto del famoso data driving que es uno ya vimos el formulario per se que está basado sobre Power Apps ya vimos qué es lo que necesito hacer y esta es la data per se ¿qué necesito hacer con esta data? ah ok necesito desplegar flujos de trabajo con Power Automate específicamente pero al final la pregunta del millón es ¿qué quiero hacer con esa data? ya tengo el proceso ya recolecté la información ya hice ya desplegué los flujos de trabajo perdón ya desplegué los flujos de trabajo necesarios pero al final ¿qué quiero hacer con esa data? ¿a dónde la quiero llevar? ok hablemos de una base de datos bases de datos relacionales estructuradas de esos datos ¿no? ¿qué quiero hacer con estos datos? y aquí es donde entra a jugar otro tema adicional ¿no? y es a partir de esta información de la recolección ¿qué quiero hacer con esto? famoso data driving como le dije antes ¿no? y es a partir de la data yo voy a empezar a tomar decisiones pero de manera dinámica de manera inteligente y a partir de los datos reales ¿ok? que voy consumiendo y para eso existe la parte de Power BI específicamente ¿no? ¿qué es la solución que me va a englobar a mí específicamente o me va a integrar las dos partes de las actividades de Power Apps y Power Automate para generar detalles de información ¿yes? ah ok a partir de esos tiquetes que yo estoy generando específicamente y saber cuántos tiquetes tengo en el mes porque a nosotros nos miden por KPIs internos entender cuál es la productividad que está teniendo Manuel Navarro como agente de atención de llamadas como agente de técnico específicamente del departamento ¿cuántos de estos tiquetes que recibió cuántos están abiertos cuántos están cerrados cuántos están en progres y qué está pasando ok entonces ya aquí tengo no empíricamente no porque levanté un dedo a decir bueno aquí me voy a inventar que Yamil tiene 10 tiquetes durante el mes ¿no? con base en la información que estoy recolectando dentro de Power Apps y Power Automate específicamente puedo generar ciertos filtros de información y poder tomar decisiones por ahí me están midiendo a mí tengo alrededor de 76 tiquetes aproximadamente hasta el día de hoy de los cuales recibo de More Workplace de Azure y algunos de Data específicamente ¿no? en los cuales pues tengo involucrado varios servicios y tengo 60 tiquetes de esos que están completados son 60 llamadas que he tenido durante el mes y tengo 16 que todavía están en progres ¿por qué están en progres? porque en algunos casos el cliente no se conectó porque en algunos casos la llamada todavía no está agendada porque en algunos casos todavía no es el día de la llamada etcétera ¿no? y eso lo puede visualizar mi jefe específicamente ¿no? aquí como puedo ver o filtrar por mi nombre puedo también filtrar por alguno de los agentes o compañeros de trabajo que tenemos en el departamento ¿no? para tomar alguna iniciativa adicional y puedo hacer análisis comparativo de un mes a otro y saber si Manuel está cumpliendo con los KPIs propuestos Power BI no solamente me sirve para tomar medidas o tomar decisiones a partir de la data sino para también corregir detalles dentro del proceso puede ser que Manuel esté recibiendo tiquetes que no corresponden a su expertise y por eso están quedando de manera in progress o de manera nuevos o casos nuevos ¿no? entonces yo tengo que determinar no solamente el impacto que estoy generando como colaborador interno sino también como las actividades que estoy dejando de cumplir de acuerdo a las expectativas entonces me permite no solamente corregir el proceso sino también tomar medidas a nivel del colaborador ¿ok? y por ahí les mencioné tres ejemplos claros para los cuales ustedes pueden utilizar Power Apps y Power Automate uno el Capture Meetings que vimos por ahí tema de reuniones dos tema de etiquetes tres el tema de vacaciones por ejemplo el flujo de vacaciones que podemos generar por acá podemos conectar SQL con Power Automate para generar y hacer el flujo de vacaciones más interactivo y saber desde ya cuántas vacaciones tengo a disposición hasta el día de hoy sin necesidad de que recursos humanos valide y me dé el acceso o no a esa solución ¿alguna pregunta hasta acá con los tres productos que hemos visto Power Apps Power Automate y Power BI? Manu acá tengo una pregunta bastante interesante que preguntan que si tienen Power Automate funcionando con RPA si pueden recopilar información de correos electrónicos y almacenarlos en una base de datos por ejemplo vamos a ver no me ha tocado me imagino que la información debe ser interna del correo no un adjunto sino información del mismo correo si habría que validar qué tipo de información exactamente qué tipo de información en la que están recolectando porque si es desglosar el cuerpo del correo lo podemos hacer con Power Automate si es no sé algún tipo de no sé que podemos hablar de a nivel de correo cuántos correos estoy recibiendo no sé alguna de estas estadísticas adicionales ya Power BI por sí solo se conecta a Office 365 si fuera la solución y me permite tener clarísimo cuáles son esos reportes de cuántos correos electrónicos estoy recibiendo cuántos han sido bloqueados cuántos han sido entregados a las personas o los buzones y sin ningún sin pasar o sin pasar por 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 Power Automate me imagino que hace referencia por ejemplo si yo recibo en un mail la firma del contacto por ejemplo si esa firma con el nombre apellido el teléfono y demás lo puedo ir almacenando en una base de datos por ejemplo leer la información dentro del mail y almacenarla eso se puede hacer sin problema sin ningún problema ¿y necesito un RPA para poder hacer eso? depende de dónde esté recolectando la información de si es una página web si es no sé si es por una solución de correos de terceros si es por Office 365 pues no no vas a necesitar el RPA porque ya los conectores están dados con 365 sin ningún problema ¿no? y esos son puros desencadenadores específicamente hemos tenido experiencia con digamos una empresa que nos indicaba que ellos con facturas 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 este en papel ¿verdad? y que para recopilar los que le tomaban la foto y que pues ese tomaran toda esa información y que pues la compilaran y que una vez la mandaran a Dynamics entonces pero sí está dentro de las instancias y se puede lograr correcto no sé si hay alguna otra pregunta por ahí sí acá Jonathan me pregunta si eso se puede usar con Dynamics CRM me imagino que lo de leer la información no sé de una oportunidad y demás si querés y Dynamics darme más información de la pregunta pero ahí los mismos chicos probablemente sea 3-6-5 probablemente sea 3-6-5 sí acá nos aclara Jonathan que correcto que se refiere a si de una oportunidad de Dynamics puedo ir generando una base de datos me imagino que toda la parte de Power Apps está integrada con Dynamics con lo cual se debe poder de hecho está con las 3-9 es el software as a services cuando hablamos de los servicios de SaaS de Microsoft 365 Azure y Dynamics se integran completamente con la plataforma de Power Platform acá para resolver la pregunta tan fácil es en muchas ocasiones ahora con 365 de Dynamics específicamente para generar algún tipo de flujo de trabajo o add-on dentro de la aplicación específicamente para esos detalles de desarrollo en muchas ocasiones se utilizan Power Apps y Power Automate para llegar al objetivo principal que es lo que andas buscando por ahí o sea la respuesta es sí si podemos generar ese tipo de conexiones y hacer lo que necesites a través de Dynamics sin ningún problema ok perfecto entonces acá tengo otra pregunta que dicen si recibo un archivo adjunto en un correo electrónico lo puedo guardar automáticamente con Power Automate en OneDrive por ejemplo en OneDrive en Drive en lo que necesites sin ningún problema ok excelente entonces y acá hay otra pregunta bastante interesante Manu que pregunta si Power Apps solo tiene funcionalidades simples predeterminadas y si sirve para aplicaciones más complejas con mucha información o muchos cálculos de una base de datos SQL y demás correcto como les mencioné antes basta con entender y volvemos a definir bien qué es lo que quieres hacer esta es la clave de lo que yo quiera hacer específicamente dame el proceso que vas a ejecutar y te voy a decir cómo lo vas a ejecutar sin ningún problema pero a partir de lo que necesitas yo puedo conectarme como les decía a un archivo de Excel puedo jalar un adjunto de un correo electrónico puedo decirle a Power Automate que me genere un vínculo entre Drive por ejemplo y OneDrive específicamente que todo lo que se guarde en Drive me esté generando una copia directamente en OneDrive o viceversa puedo conectarme a una base de datos de tipo SQL de tipo Oracle lo que necesites por ahí basta con tener los conectores necesarios para esto y qué quieres hacer un insert quieres hacer un delete un commit lo que quieras por ahí sin ningún problema lo puedes hacer a partir de los conectores que tenemos en Power Automate específicamente de qué dependo básicamente dependo de esto al final la herramienta está dotada para cumplir a detalle digamos cada paso cada actividad que está involucrada dentro del proceso perfecto muchísimas gracias todo gusto por ahí para responderles un poco a nivel de correo electrónico los conectores que tenemos vamos a hablar de Outlook ok esos son todos los conectores que tenemos a nivel de base de datos específicamente SQL vamos a ver qué conectores tenemos de SQL y aquí está los diferentes tipos de conectores que tenemos son de tipo premium como les decía aquí no van a tener ningún problema porque ustedes están adquiriendo la parte del servicio por separado y no con respecto a un plan de Office 365 ¿qué me va a preguntar detalles de esto de Power Automate a la conexión desde la base de datos? pues lógicamente me va a preguntar el stream de conexión uno dos el usuario administrador de la base de datos y la contraseña respectiva ya sea cuál tabla o cuál base de datos es la que voy a estar trabajando específicamente sin ningún problema por ahí antes les estaba mostrando el tema de SAP ¿ok? en donde puedo tomar diferentes tipos de conectores Manu perdón que te interrumpa hay una consulta que nos está haciendo Karina ¿de cuáles son las mejores prácticas para conectar Power BI con SAP? si recomiendan de una forma directa o mediante algún puente va a depender de cómo quieras manejarlo y aquí esto entra a jugar muchas partes de la arquitectura dime dónde tienes el servidor de base de datos si quieres conectarte a este servidor de base de datos tomando en cuenta que vas a tener la necesidad de consumir recursos de este servidor más de los que ya está por tener SAP dentro del proceso ¿qué quieres hacer? quieres hacer una tabla temporal para hacer digamos aquí el insert de la información y pasar por un jobsito que te haga el proceso de commit por ejemplo de esta información ¿qué pasa si yo recibo algún tipo de error y lo ingreso directamente a la base de datos versus pasar por una tabla temporal que me permite hacer un proceso de validación y hasta tener el commit voy hasta la base de datos específicamente entonces por eso les decía arquitecturas hay muchísimas y aquí estoy hablando de una tabla temporal puedo estar hablando de una base de datos SQL en Azure específicamente que me permite generar ese tipo de situaciones también y con una replicación a través de la gente entonces ya va a depender de qué es lo que necesites hacer si vas a consumir los recursos lo puedes hacer directo best practice para mí Manuel sería tener una base de datos temporal o un SQL aparte en donde haga el insert y valide la información para luego hacer el commit hacia la base de datos de producción específicamente ¿alguien más? Sí acá tenemos otra consulta que nos dicen que Power Automate Desktop le pidió instalar un gateway en su computadora ¿para qué es? Básica y sencillamente para generar la conexión con la parte de Power Automate Web ok si estamos hablando y ojo con esto porque me devuelvo a la parte de los conectores de tipo premium y los planes de Office 365 si tú tienes un plan de 365 y tienes el desktop de Power Automate y necesitas conectar ese este flujo de trabajo que estás creando en el desktop con la parte web en este proceso de sincronización necesitas un conector de tipo premium no es no se integra por default al proceso entonces para ejecutar algún tipo de trabajo de forma automatizada con un scheduling o algo tienes que tener la parte del conector premium o en su efecto como lo estamos viendo ahora por medio de Power Platform puedes comprar el servicio de Power Automate por separado específicamente que te permite de forma natural tener los conectores de tipo premium y hacer el proceso de sincronización ok básica y sencillamente ok perfecto acá tenemos una consulta de Esteban que nos pregunta sobre lo que estábamos viendo de la conexión con SAP y dice ¿el conector de SAP interactúa con el web service del SAP de ida y vuelta? pregunta si lo tienes conectado sí sin ningún problema igual vamos a depender no solamente de Power Automate aquí vamos a depender de algunos tipos de APIs que estén conectados y algunos desarrollos adicionales para poder generar este proceso Esteban creo que era que se llamaba la persona ¿verdad? incorrecto sí sin ningún problema lo podemos hacer recuerden que y volvemos al tema el proceso aquí no es que yo puedo ir directo a muchas aplicaciones pero puedo tener la posibilidad con algún workaround a través de un app o cualquier otra característica adicional tener la conexión con el software que ando necesitando por ahí ¿no? No sé si existe alguna otra consulta Por ahora son todas las que tenemos Ah ok perfecto y por último el tema de Virtual Agent específicamente Virtual Agent Power Virtual Agent es el servicio o producto que me permite a mí la construcción de un bot a partir de criterios de conversación que puedo tener esto es un ejemplo de una página web de una empresa y pues dentro de esa página web desarrolló un bot a través de Virtual Agent que les permitiría encontrar información importante para ellos ¿no? dentro del proceso vamos a ver por acá esto es un demo guiado por ahí básica y sencillamente el bot va a contestar a las preguntas que él va a ir generando específicamente ¿cómo se construye el bot dentro de esto? básica y sencillamente a través de lecciones aprendidas y volvemos al mismo tema anterior ¿qué es lo que quieres desarrollar? es un bot para servicio al cliente es un bot para aprobación de crédito es un bot para ¿qué lo necesitas? ¿ok? para solución de distintos detalles ok vamos a ir construyendo de acuerdo a nuestro expertise como personas ¿no? y voy a ir generando los temas o tópicos que normalmente en una llamada tradicional estoy construyendo a partir de la atención al cliente final ¿no? ustedes lo ven es un servicio que está empotrado es un bot está empotrado directamente dentro de la página web y que está desarrollado sobre Virtual Agent específicamente y estos son los cuatro productos que contemplan la parte de Power Platform no sé si existe alguna consulta sí acá nos preguntan si para Virtual Agent se requiere una licencia adicional o ya viene incluido en Microsoft 365 no viene incluido en Microsoft 365 como planes tienes que comprarlo de forma separada y es lo que va a conversar por ahí mi compañero Yamil en pocos minutos ok perfecto muchas gracias todo gusto ¿alguien más? no por ahora no tengo más preguntas perfecto si tuvieran alguna consulta pues por ahí voy a estar y más bien les cedo el paso a mi compañero Yamil perfecto listo aquí voy a devolverme con ustedes que me está adelantando ok están viendo de nuevo la página donde dice licenciamiento verdad si ya me estamos viendo ok perfecto ok vamos a empezar con lo que son planes y capacidades cuando es que pues este como les decía Manuel este bueno yo tengo versiones de business tengo versiones de Microsoft 365 tengo versiones de enterprise y dentro de ellas se incluye lo que es la parte de Power Automate y también la parte de Power Apps ya cuando tenemos que hablar de lo que son cuando nos piden conectores premium entonces vamos a estar hablando de lo que es una parte de Power Apps per user plan o si no tenemos Microsoft 365 pues vamos a hablar de la que es la parte de Power Apps per app plan o sea que yo quiero desarrollar una aplicación pero que yo no tengo Microsoft 365 no quiero comprar Microsoft 365 entonces este aquí la parte de Power Apps per app plan lo que hace es que permite que los usuarios individualmente ejecuten aplicaciones aquí es cuando vamos a hablar de escenarios empresariales basados en lo que son las capacidades de lo que tiene Power Apps verdad entonces cuando es que yo coloco un plan de lo que es Power Apps por application cuando el cliente lo que prefiere es que comenzar con escenarios comerciales cuando vamos a hablar sobre un tema en específico para entrar a lo que es la plataforma o que el cliente desea licenciar un subconjunto de usuarios para alguna de las aplicaciones específicas cuando estamos con un Power Apps per user plan o sea vamos a equipar lo que son usuarios para que se ejecuten aplicaciones ilimitadas basadas en todas las aplicaciones y capacidades que lo que tiene es Power Apps o sea digamos ahí lo que les mostró Manuel vamos a desarrollar eso pero cuando ya nos piden hacer más de dos aplicaciones entonces es cuando nosotros tenemos que optar por un plan de Power Apps per user plan verdad cuando ya se nos no solo desarrollamos dos aplicaciones sino más entonces ahí ya tenemos que empezar a pensar en lo que es una licencia de ADOM por ella entonces Power Apps por lo que es el for plan de applications en lo que es el derecho usuario con licencia a ejecutar como les digo dos aplicaciones o sea vamos a tener Canvas un Model Driver vamos a tener un portal de Power Apps con Power Automate para que dentro de Office 365 dentro de Dynamics o sea podamos permitir que los usuarios puedan empezar a personalizar ampliar lo que son las aplicaciones dentro de lo que es Office 365 Dynamics y Azure la parte en la que Power Platform dentro del contexto de cuando hablamos de una aplicación o sea que vamos a tener desencadenadores para lo que son las acciones o sea que vamos a integrar lo que son flujos de trabajo vamos a incrustar lo que es que se puedan tener varios conectores entonces para cualquiera de estas fuentes de datos dentro del uso de la aplicación o la parte de la incrustación entonces directamente con la incrustación eso como lo hacemos a través de lo que les comentaba Manuel sobre desencadenadores perdón acciones integradas que van dentro de esta propia instancia entonces vamos a ver digamos un ejemplo que ustedes podrían tener dentro de ahí dentro de un contexto de la aplicación digamos que el usuario con una licencia independiente de Power Apps o sea ejecuta una aplicación que se comunica con la parte de SQL Database entonces lo que es el origen de los datos o sea vamos a incluir lo que son flujos vamos a leer y escribir sobre SQL y entonces es cuando vamos a tener los desencadenadores o sea una acción de Power Apps que se integra ¿para qué? para que digamos que con Power Apps o Mail enviamos una notificación o sea hacer un push sobre la propia aplicación entonces este por ahí digamos estaba esa pregunta estaba como en el medio cuando estaba presentando a mi compañero otro ejemplo digamos que dentro del contexto de la aplicación o sea que un usuario también desea utilizar lo que es algún flujo vamos a actualizar lo que es una base de datos pero en este caso en Oracle entonces o sea que no está relacionada a la aplicación que por ahí decían que si solo aplicaciones Microsoft no este aplicaciones que sean de terceros este se pueden validar con nosotros ahora con WhatsApp o sea que como les digo no está totalmente relacionada y que no tiene ninguna interacción entonces pero aquí si lo podemos lograr por medio de una licencia independiente ya sea de esta parte hay alguna pregunta sobre Power Apps para pasar a Power Automate de Power Apps no a mi ok listísimo entonces me voy pasando la parte de Power Automate ok el complemento de lo que es la parte de Power Apps o sea con Power Automate aquí lo que vamos a aumentar es la capacidad diaria de lo que son las solicitudes que nos hacen las APIs entonces para lo que son los usuarios o sea con cargas de trabajo que tenemos con Power Apps con Power Automate con Dynamics que con Office 365 que se superan constantemente sus límites de servicios diarios entonces son para que la protección sobre estos servicios se establezcan en umbrales ¿verdad? entonces aquí digamos igual por ahí digamos creo que mencionaron una que de hecho la de automatizar un correo que tenga un attachment y que se vaya a OneDrive como les decimos es super low code nada más si acaso es meternos a Power Automate decir de hecho digamos dentro de los recursos ahí se hay automatizaciones para recursos humanos ahí para lo que es emails para calendarios entonces como les digo ustedes ni siquiera tienen que pensar tanto en la aplicación sino en decir bueno ¿qué es lo que yo quiero hacer? entonces digamos esa que es sobre los emails y que tenga un attachment y que todos los pasen yo nada más busco ahí en emails pongo le doy crear la automatización pongo mi correo y después de ahí nada más yo lo dirijo a que carpeta sobre OneDrive yo quiero o yo puedo decir bueno yo quiero que todos los correos de que Natalia me mande a mí con con un attachment se vayan a OneDrive pero si yo le mando un attachment a Natalia con en el correo pues que no se que no se vayan a OneDrive sino que se queden ya sea en una sobre todo en la parte de Exchange Online ¿verdad? o yo puedo decir bueno los correos de Manuel yo quiero que me queden en mi parte de On-Premises porque tengo una parte híbrida tenga un Exchange on-Premises y ese Exchange también lo tengo yo conectado con la parte online entonces yo ya puedo también también automatizar una instancia como esas la parte de Power Automate per user o sea vamos a permitir que los usuarios creen flujos ilimitados en funciones de sus necesidades únicas o sea planes que con todas las funciones para ayudar a los usuarios que vamos a proteger a ejecutar procesos sobre lo que es el negocio vamos a lograr lo que es una productividad mejor como les digo no hay un límite de número de flujos de trabajo cuando estamos hablando de de esta instancia o sea vamos a tener más de 5000 solicitudes diarias sobre alguna API que pues exista entonces es totalmente pues elimitada con Power Automate lo que es el per user por ahí que también estaba mencionando la parte del RPA o sea el Robotic Process Automation vamos a permitir que los usuarios creen flujos también ilimitados además de automatizar lo que son aplicaciones heredadas a través de automatizaciones o sea cualquier proceso de lo que estamos hablando de robótica sobre los procesos le vamos a integrar una inteligencia artificial y entonces este vamos a poder realizar que se que se ejecute esa automatización de hecho digamos esa por ahí arriba fue una también de las consultas que lo hacían con la parte de Exchange ¿verdad? pero como te digo es hacer un proceso un proceso que tenga inteligencia artificial y que se puede mezclar con esta parte ¿ninguna pregunta por el momento? Sí ahora sí tengo preguntas estaba esperando que me preguntes en realidad tengo una consulta de Jorge que me dice los usuarios que acceden a las aplicaciones creadas en Power Apps ¿también necesitan una licencia de Power Automate o con una licencia de Microsoft 365 básica ya pueden acceder? Sí correcto digamos ahí nada más es tener saber lo que es la limitación por decirte un ejemplo yo puedo tener una licencia de Business Basic la licencia más económica que existe que tengo Exchange que tengo SharePoint que tengo Wander voy a tener Power Apps y voy a tener Power Automate voy a crear las mismas aplicaciones que si yo tuviera sobre una sobre un plan más avanzado sí sí lo voy a hacer pero voy a poder crear solo dos aplicaciones y además vas a tener son 2000 logs los que se pueden por día y digamos ahí el Data Source el que va a contener el Data Source de la información del que yo estoy sobre la aplicación se tiene que guardar en SharePoint para que no te pida un conector Enterprise ok acá tenemos otra consulta con respecto a los usuarios también que dice ¿las licencias mostradas de Power Apps son por usuario? esa es una parte de la pregunta y después pone por ejemplo si se hace con Power Apps y se conecta SQL con un conector premium ¿cómo tienen que usar la licencia del resto de los usuarios? si todos los empleados deberían tener una licencia premium sí correcto déjame aquí para vamos a ver Emil solo adicional recuerden que aquí no estamos mezclando Office 365 como plan aquí estamos viéndolo Power Platform entonces todo lo que tienen que ver con el desarrollo de las aplicaciones no van a tener no van a tener restricciones con utilizar conectores de tipo premium ok si ustedes compran las el licenciamiento que les está compartiendo mi compañero Yamil no van a tener restricciones con temas de conectores de tipo premium ok nada más es como para aportar eso si ustedes están utilizando y por eso les decía anteriormente si ustedes están utilizando algún tipo de plan de 365 ahí si tienen restricciones y para eso existe Power Platform y por eso se venden los servicios de forma separada no básica y sencillamente por ahí está la respuesta a la pregunta que hacían correcto si digamos aquí como les dije es que si o como dice Manuel es porque no tenemos un plan de Microsoft 365 entonces lo estamos vendiendo ya sea en un plan como les dije un perhaps app o un perhaps per user en la que decíamos o sea si tengo business basic o sea tenemos todo tiene Power Automate si tiene Power Apps si también lo tiene va a tener algún límite digamos si si van a tener límite lo que le habla Manu de lo que son los conectores pero mientras el data source sea sobre SharePoint o sea que toda esta información que yo estoy aquí tomando para hacer ya mi aplicativo o para hacer alguna tarea mientras se alimenta de esta parte del SharePoint no vamos a tener problemas si ya de aquí yo tengo que tengo este licenciamiento pero yo me estoy pegando ya una base de SQL una base de Oracle aquí es donde yo ya tengo que pensar en planes de un plan de Power Apps per user plan listo ahí bueno que me devolví ahí estamos hablando de Power Apps no sé si si el mismo que nos pidió quedó quedó bien la respuesta entiendo que sí Yami muchas gracias acá tengo una pregunta más para hacerte un caso de trabajar con Power Apps sobre Power Platform esta puede correr en un segundo plano ahí no sé a qué se refiere me imagino Power Platform no es un producto en sí digamos o sea es un concepto que incorpora cuatro productos que son los que estábamos nombrando entonces si vos querés trabajar con Power Apps no hay ningún problema lo podés hacer en inconveniente correcto Natalia perfecto y de hecho digamos más bien agregándole a esa respuesta que fue muy buena parte de Natalia recuerden que más bien nosotros lo que tratamos de hacer es evitar tener tenants por todos lados ¿verdad? sabemos que compramos licenciamientos sobre Microsoft para más bien evitarnos eso que digamos que lo que pasa que pues no sé compran ustedes algo de seguridad y tienen que meterse al tenant de seguridad que tienen el de Microsoft 365 que pues tienen el servicio hosteado de más bien de los correos que no son de exchange entonces más bien para evitar todo eso es que como dice Natalia Power Platform más bien es como un pensamiento que se integra dentro de cómo yo voy a generar mi o sea mi forma de trabajar y mi forma pues de ver información y pues que todo pues salga mucho mejor ¿verdad? acá me hace la aclaración Mauricio que dice que se refiere a una aplicación desarrollada sobre Power Platform pero que no corra en segundo plano como WhatsApp por ejemplo otra vez la pregunta Natalia dice me refiero a una aplicación desarrollada sobre Power Platform o sea que sería Power Apps sería Power Apps pero que corra en segundo plano como WhatsApp por ejemplo sería un integrador con virtual que responda en WhatsApp o sea poder realizar la aplicación y recuerda que está hecha para que la o sea con teléfonos con laptops este con o sea cualquier smartphone cualquier iPad sea de Apple o sea de Android desarrolles una aplicación y pues corre sobre sobre corre sola verdad ok perfecto la pregunta es tal vez ahí para agregar un poquitito más me gustaría entender qué es lo que quiere que haga en segundo plano porque al final la aplicación va a seguir funcionando pero qué necesita que haga en segundo plano no ok queda la consulta ahí Mauricio si querés enviarla la leemos sin problema mientras tanto tengo otra que hace Jorge que dice los usuarios que accedan a nuestra aplicación creada necesitan una licencia si correcto correcto si la ocupan si necesitan o sea si yo creo una aplicación y quiero que se conecte gente externa a mi empresa tengo que darles una licencia correcto y si licencia la aplicación por aplicaciones no por usuario a veces es diferente y ahí sí te va a dar hasta un límite de conexiones específicamente sin ningún problema lo puede hacer entonces si quisiera publicar una aplicación para fuera de la empresa digamos tendría que utilizar el licenciamiento por aplicación exactamente si gustas te ves un poco ya mira la parte correcto de apps son aplicaciones ilimitadas portales ilimitados y tiene que tener este límite de conexión por ahí nada más fácil pero si lo puedes hacer y esa está la parte si gustas continúa Natalia perfecto acá nos dice Mauricio que es el que ha hecho la que funciona en segundo plano la aplicación dice funcione 100% en segundo plano porque la verdad es que hasta hoy es solo una limitante de Power Platform por eso la pregunta por lo que dice como que con Power Platform no puede funcionar 100% en segundo plano que hasta ahora era una limitante por ahí como él lo había configurado puede ser para ir a verlo más en detalle correcto si ok y aprovecho y les hago una pregunta que me había quedado cuando habíamos revisado la parte de Power Virtual Agents que me preguntaban si hay un cliente que ya tiene una página web corriendo si se puede agregar la parte de chatbot con esta solución o lo tienen que crear desde cero digamos no se puede juntar recuerda que lo que hace Virtual Agent específicamente es agregar código específicamente a tu página ¿no? básicamente y sencillamente pues vas a tener que empotrar el string de conexión hacia el chatbot específicamente que publicamos y con eso pues va a aparecer dentro de tu página dentro de un framework o dentro de lo que quieras lo que necesites por ahí para visualizarlo ok pero básicamente cuando creas el chatbot le va a dar un código una conexión hacia los parámetros que estás configurando y en tu página web lo que vas a hacer es empotrar ese link de conexión hacia el Power Virtual Agent o sea no tienes que crearla desde cero con la que tienes es funcional agregándole un poco de código adicional para el proceso de conexión nada más correcto y de hecho este o sea se puede integrar y después también lo vamos a integrar cuando como estamos hablando de Power Platform o sea la vamos a integrar con la parte de Power Automate o sea por el usuario donde estamos hablando de un RPA o sea asistido que lo que vamos a hacer es las capacidades del Power Automate con lo que la parte del usuario en el bot es la creación lo que es la orquestación o sea lo que es la administración del propio bot se incluye dentro de lo que es la oferta del Virtual Agent que existe ¿verdad? entonces ahí bondeando un poquito más en esa en esa parte la parte de Power BI Power BI Pro el Power BI Pro bueno como lo adquirimos también lo podemos adquirir por usuario pagando alrededor bueno aquí en este precio que está dentro de la página de ustedes ponen cualquier buscador y les va a salir de esto pero digamos como se incluyen se incluyen ya sea el E5 los incluye por default o sea si yo tengo un plan de Microsoft 365 E5 o un plan de Enterprise yo ya sé que esto va a tener bueno siempre vamos a tener como les digo Power Apps y Power Automate pero el E5 por default nos trae Power BI si yo tengo un E3 por ejemplo voy a tener Automate y voy a tener Power Apps no voy a tener Power BI pero si yo quiero que este E3 yo tenga Power BI yo bien bien le puedo pues poner un Power BI Pro a esa licencia o que tengo un Business Standard un Business Standard entonces también voy a tener Power Apps y voy a tener Power Automate pero yo quiero empezar a hacer BI sobre esto entonces le puedo agregar un Add-On con una licencia como esta que es lo que nos hace el Power BI o sea es un servicio rápido fácil de usar o sea es un autoservicio sobre análisis para los usuarios que requieren colaboraciones o sea un uso compartido lo que son los paneles un análisis de lo que es el Ad-Hoc para que nosotros que es lo que queremos hacer publicaciones sobre los informes y bueno por aquí también se menciona la parte de por capacidad o sea un Power BI Premium o sea que es un complemento para Power BI Pro para proyectos que requieren datos a gran escala verdad o sea que son bastante exigentes o sea que ocupamos un mayor rendimiento lo que es distribuir el contenido sin necesidad de licencias por usuario por aparte y este que pues tiene alrededor de un mes más o menos debe ya estar con nosotros que es la licencia per user pero que está dentro de las facultades que tiene el Power BI Premium y la parte de Virtual Legends este como pues por ahí se indica o sea digamos igual digamos el mismo ejemplo tenemos un E5 que tiene Power Automate tengo Power Apps y también tiene Power BI ¿no? y que le vamos a agregar la parte de Virtual Legends entonces tenemos que pensar en que el Virtual Legends si es solo un add-on o sea no lo vamos a tener ni en un E5 siempre va a ser por medio de un add-on y que yo tengo que integrárselo para empezar a crear lo que es una parte de los chatbots que como pueden ver aquí requisitos o sea no hay requisito de compra alrededor de 2000 sesiones sobre el Tenant 1000 chatbots capacidades bueno entre 10 gigas archivos de 20 gigas registros de 2 gigas o sea esto es la capacidad que tiene el Virtual Legends dentro de lo que es la instancia de el Power Platform ya integrándolo con todas las demás licencias que tiene la instancia si si ahí aprovecho y te hago una pregunta que me está haciendo Mateo que dice si este bot se puede integrar con Whatsapp aprovechando que estamos en la parte de Virtual Agenda ¿tiene alguna integración? mira no he ondeado yo Manuel no sabes si no es algo que nos hayan preguntado los clientes tal vez sería una tarea que nos dejemos no sé Manuel perdón Yamil está en ¿cómo se llama? por acá pero sí creo que sí hay una integración por ahí del proceso ok hay que buscar ahí el workaround para hacerlo pero no lo he visto funcionando pero sí hay una integración ahí per se ok con Caizala sí totalmente ahí yo se lo aseguro para que no busquen para que mejor manejemos la seguridad de la información no hacemos Whatsapp o hacemos el Caizala que nos traen los productos de Microsoft 365 información encriptada y vamos a tener todas las funcionalidades que ustedes les pueden lograr en Whatsapp te lo recomiendo ahí ya me tengo otra consulta que me hace Carlos que dice entonces con la licencia de Microsoft 365 Premium E5 tengo acceso a Power Platform o sea Power Automate Power BI Power Apps sin pagar adicional o cambiar de licenciamiento ninguno ninguno de los planes ninguno de los planes tiene las licencias de Power Platform tienes que comprarlo por separado los servicios correcto o sea aquí lo que les hablaba es que digamos un E5 tiene si tiene Automate Apps API integrados pero las funcionalidades de avanzada que tiene Power Platform son por aparte que yo puedo empezar a crear aplicaciones con teniendo un Business Basic que puedo automatizar algún proceso como el que nos indicaba ahí que me mandan un attachment en el correo si lo puedo hacer pero las funcionalidades de avanzada de Platform son de adquirir por aparte en particular de lo que dice Shami es para poder tener los conectores Enterprise que son los que permiten agregarle más funcionalidad a cada uno de los productos necesito tener los productos por separado no vienen incluidos el único que si viene incluido es Power BI dentro de el E5 pero es el único producto que viene incluido el Power BI ahí exacto y el que viene es el licenciamiento pro ok que tiene sus limitantes de desarrollo eso es para ambiente de pruebas y desarrollo porque tiene algunos criterios de limitantes específicamente correcto bueno digamos en esa parte estaríamos del licenciamiento aquí todavía nos no sé cuánto tiempo nos hemos comido Natalia si todavía estamos con tiempo es que podemos estar aquí un ratito más tú nos indicas no si tenemos alguna pregunta más la respondemos dos o tres preguntitas más y ya estamos dentro del tiempo muchísimas gracias tanto a Yami como a Manu por haberse conectado a esta llamada les repito lo que les dije al principio les vamos a estar enviando un correo con la grabación de la llamada con la presentación también y vamos a que sobre todo yo quedo a disposición para que me contacten ahí van a estar mis datos y mi mail para que me contacten para revisar lo que necesiten en particular con respecto a alguna consulta que haya quedado o algo que por ahí hayan preguntado pero necesitemos ver más en detalle porque es algo muy específico y en caso de que haga falta contactarnos con Yamil y con Manu no hay ningún problema los podemos contactar así que ahí muchísimas gracias a todos por el tiempo por conectarse a esta sesión esperamos que les haya servido ahí veo que están agradeciendo así que gracias a ustedes también y ahí Yamil y Manu los dejamos si quieren agradecer o sumar algo aparte sí de mi parte nada más quería mostrarles el último por ahí las preguntas que nos hacían de los conectores que nosotros tenemos para desglosar el attachment y ese tipo de situaciones por aquí encontré la información que se las voy a hacer llegar para que lo tengan por ahí también y ya de antemano agradecerles el tiempo de haber participado en este pequeño webinar esperamos que sea de grado para ustedes y funcionar no específicamente bueno muchísimas gracias Manu igual de mi parte bueno y hablando de nosotros como Microsoft después con Natalia también calurosamente con LOL que nos apoyó que este la iniciativa y indicarles pues eso verdad que estamos para servirles este aquí la comunicación siempre es mutua verdad desde nosotros desarrollando el software como ustedes pues integrándolo y demás y que pues tienen a disposición pues nuestro servicio y pues nuestra ayuda y y no pensando en en el éxito de todo eso verdad y impulsar a nuestros clientes y ustedes como partner también y que pues todo esté muy bien y listo nada más pues sería eso de mi parte yo muy agradecido con todos ustedes bueno muchísimas gracias a todos por el tiempo les vamos a estar enviando por mail en el mail con el que se registraron a la llamada y cualquier consulta ahí les puse mi mail en el chat de todos modos yo les voy a estar enviando un mail para que tengan mis datos así que muchísimas gracias a todos por el tiempo y esperemos poder avanzar mucho y vender muchas licencias de Power Platform perfecto gracias hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!